Música Buenas tardes queridos estudiantes, siguiendo con la temática que venimos trabajando con la actividad, el espacio académico de emprenderismo, seguidamente vamos a hablar del modelo Canvas, el lienzo de Canvas, que es una estrategia, es un modelo liderado por Alexander Hostelwarder, donde por intermedio de este modelo, que consta de nueve pasos, podemos filtrar una idea de negocio para ver la viabilidad de ella en el mercado. Entonces, de los nueve pasos vamos a ir enunciando uno a uno. El primer paso del lienzo de Canvas es la propuesta de valor, que es lo que voy a entregar yo al mercado. Entonces, esto hace referencia a que cuando yo voy a entregar un producto al mercado, yo tengo que hablar, y lo dice Michael Porter, que debe ser un producto que sea. Diferenciado en el mercado, que tenga una estrategia de costos bajo y que tenga un nicho o segmento de mercado específico. Entonces, cuando yo voy a entregar un producto al mercado, salir a competir con algo, yo no puedo salir con un producto que ya esté en el mercado básico, me explico. Si yo voy a sacar un producto que se llama avena en hojuelas, por decir algo, yo voy a decir que ese producto que voy a sacar tiene un contenido más de fibra, un 25-35% con respecto de la competencia, para que tenga alguna aceptación en el mercado. Entonces, yo voy a sacar un producto totalmente diferenciado, que no sea igual de los que están allí en el mercado. Otro paso del lienzo del modelo de Canvas que podemos entender es el segmento de mercado. Cuando yo me refiero al producto de avena y lo voy a rotar por todo el proceso de la explicación del modelo, yo identifico un segmento de clientes. ¿Qué es el segmento de clientes? Aquellos clientes que están dispuestos a comprar ese producto o esa avena. Entonces, segmento de clientes, personas que estén entre 13 y 30 años, que hagan deporte y que se quieran cuidar. Entender que es un producto que tiene diferenciación, que ayuda al aparato digestivo y todo lo demás. Busco un segmento de clientes específico para ese producto que voy a sacar al mercado, con esas características. El otro paso que podemos nombrar es la relación con los clientes. Y aquí hago énfasis yo en lo siguiente. Nosotros debemos buscar, o el mercadólogo, y cuando estoy pensando en la estrategia de ir a vender, yo no voy a venderle solo una, dos, tres y cuatro veces. Yo voy a venderle una hasta un millón de veces. Ese es el desafío que tengo yo. Entonces, cuando lo de relación con clientes, debo fijarme muy bien o pensar en cómo voy a fidelizar el cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente cada que vaya a buscar la avena, venga y busque la marca que usted sacó al mercado y no otra. Eso se llama fidelización. Hay estrategias de fidelización, un ejemplo de ellas puede ser la misma es como lo hace Avianca, cuando uno es un viajero frecuente y usted cada que viaja acumula millas y luego las redime. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen y lo premian a usted, que cuando viaje con Avianca usted acumule millas y usted luego pueda reutilizar esas millas viajando a otro lado. Entonces, básicamente se refiere a eso. Yo pienso que en Colombia y los empresarios, y aquí soy crítico constructivo, nosotros no hacemos postventa. ¿Qué es la postventa? Cuando yo le vendo el producto a mi cliente, yo debo estar en la capacidad, le tomo los datos de llamarlo, decirle cómo le fue con el producto, qué tal le pareció, cómo fue la experiencia, apuntarle a su fecha de cumpleaños. Eso que no suena de cajón. Yo debo conocer bien bien a mi cliente, cómo se comporta, dónde vive, cómo compra, cómo consume, cómo es ingreso, su composición familiar, su núcleo social y dependiendo de ello puedo establecer una forma de postventa para que él siempre me reconozca y venga y busque mi producto. Otro paso seguido es canales de distribución. ¿Qué son los canales de distribución? Si venimos hablando de la avena es, ¿dónde va a colocar yo ese producto, esa avena en el mercado para que el cliente vaya y lo busque, vaya y lo tome para su consumo? Hay muchísimos canales de distribución. Si hablamos del gran retail en Colombia, hablamos de los supermercados, grandes superficies como Olímpica, Éxito. Podemos hablar también de supermercados independientes en el caso de Armenia como Ventanilla Verde y Cristal, perdón, Ventanilla Verde y puede ser Laureles. Cristal ya desapareció. También podemos hablar de las tiendas de minimercados también. Entonces, son canales de distribución donde yo puedo colocar el producto físicamente para que el cliente vaya y lo tome. En el caso de servicios, es un producto, un servicio que vamos a entregar al mercado. El canal de distribución podría ser las redes sociales y la internet, que es un canal de distribución ahora y queremos entenderlo como tal. También encontramos otro paso muy importante que es el flujo de ingresos. O sea, cómo va a llegar la plata a la compañía por la propuesta o por la vena que estoy vendiendo en el mercado. Entonces, ahí debo identificar que ese flujo de dinero que yo voy a capturar va a llegar de la venta, de la vena de los supermercados, de los canales de distribución, que voy a dar créditos, voy a dar unos plazos a 30, 8 días, voy a tener unos protopagos. Establezco de qué forma voy a captar el dinero de las empresas que me van a comprar el producto y va a estar en el mercado disponible. Hasta aquí es la parte derecha y la parte emotiva del lienzo de canvas, los cinco pasos que acabo de mencionar. Entonces, lo repito, propuesta de valor, hablamos de segmento de mercado, relación con clientes, canales de distribución y el flujo de ingresos de la compañía. Ahora pasamos al segundo, al segundo lado del lienzo de canvas, en donde aquí vamos a encontrar entonces otros cuatro pasos importantes que son. El primero son los recursos clave. Cuando hablo de recursos clave, debemos pensar y estar relacionado con todos aquellos recursos que yo necesito para que la puesta de esa vena en el mercado sea viable. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito recursos financieros, necesito maquinaria y equipo, necesito recursos intelectuales, necesito la persona que me haga el tema del software, porque necesito manejar inventarios y todo lo demás. A eso hace referencia entre los recursos clave. Hay otra actividad que también se llama, que son las actividades clave, que son todas las actividades que necesita esa propuesta de valor en el mercado para que sea viable. Actividades claves, si voy a entregar una fuerza de ventas al mercado, si necesito vehículos para la distribución del producto en el mercado, si necesito capacitar la fuerza de ventas y el área comercial para poder sacar el producto y que sea bien llevado al mercado. Otro paso que podemos tener aquí son las asociaciones claves. Asociaciones claves, Oster Warder dice que una empresa no está solo en el mercado, que depende de entidades financieras, inclusive del Estado, de alianzas estratégicas en el mismo mercado, para que la oferta de valor pueda ser viable. Eso es otro paso muy importante. El otro paso que tenemos acá finalmente sería la estructura de costos. La estructura de costos, como su nombre lo dice, lo indica, son todas aquellas erogaciones que yo hago en un principio y que hacen parte constitutiva del costo para yo poder saber en un momento determinado cuánto cuesta mi propuesta de valor. Yo sería capaz de decir, mire, para yo sacar la vena al mercado y una vena diferenciada con todo lo que he explicado, me atrevería a decir, un ejemplo puede ser, tiene 15 millones de pesos. Es el valor financiero que yo necesitaría para poder sacar el producto al mercado, hacerle todo el proceso y poderlo colocar en los clientes donde yo estoy buscando. Básicamente, alumnos, y este es el modelo, lienzo de camas que quería explicarles, son nueve pasos muy sencillos donde puedo filtrar la idea de negocio, perdón, para mirar la viabilidad y lo que necesito para que ella sea viable y poderla sacar al mercado. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias.